Esta mujer actualmente está como servidora pública, lo que se me hace muy incongruente porque con todo lo que ha hecho, con todo lo que hace enriquecido ilícitamente, debería de estar en la cárcel. La directora del Registro Público de la Propiedad, María de Lourdes Morales Urbina, tiene tres denuncias por haberse apropiado de un edificio del centro de Tuxtla, valuado en más de 10 millones de pesos. Actualmente tengo la denuncia por descojo y es muy lamentable que pues teniendo la propiedad de mi papá y de mi mamá, yo tengo que estar pagando renta, no sabes qué situación tan humillante es para mí, acordarme cada día que me levanto como esta mujer servidora pública me despojó de mi casa y actualmente ella sigue enriqueciéndose ilícitamente. Se trata de un edificio ubicado en pleno centro de la capital, en la segunda oriente y primera sur, es de seis pisos y consta de 24 departamentos con tres habitaciones, dos baños, patio de servicio, sala y cocina, cuenta además con un amplio estacionamiento, tres locales comerciales y elevador. No es la primera vez que le señalan irregularidades, Morales Urbina fue destituida del cargo de presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por posible fraude en los comicios del 2015 y actualmente la apuntan de solapar actos de corrupción de Ednok Hernández, quien habría cometido un despojo a la caja popular San Juan Bosco de 500 millones de pesos. Azucena Orantes mostró que es la albacea del testamento de su padre, pero su tía Berta, quien administraba el edificio, se negó a entregar las rentas y la propiedad, quien habría simulado una venta con Lourdes Morales, quien registró la venta aprovechándose de su cargo de directora del registro público. Es lo que ella comenta, que supuestamente mi tía le vendió, le digo que no es cierto, esa venta es apócrifa porque el dueño es mi papá y en ningún momento mi mamá, como viuda, firmó ningún documento, ni tampoco sus hijos. Entonces esa venta es apócrifa y ella se está enriqueciendo ilícitamente y saber de dónde habrá sacado tanto dinero porque como servidora pública no creo que gane tanto. La denunciante narró que tras la muerte de su padre, dejó su vida en la Ciudad de México para ocuparse de su madre, una mujer grande, y de los bienes heredados de donde fue echada, ahora, en Tuxtla, tiene que rentar. Pues ya estoy adentro del edificio, ya estoy ahí habitando, estoy haciendo mi comida y de repente escucho un ruido y entonces es que me abren la puerta y es esta mujer que se llama María de Lourdes Morales Urbina, me saca violentamente y por la fuerza y me dice que ella es una servidora pública, que no le importa, que ella tiene poder y no le importa nada y entonces con su abuso de poder me saca junto con otras personas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Saludas, Alerta Chiapas. Saludas, Alerta Chiapas. Saludas, Alerta Chiapas. Gracias por ver el video.